Los auspiciantes de FCO Humboldt son Bichiken, un mundo de sabor Basigalupis, Barger Company Honorio Drag Store Almacén de Bebidas Pérez Don Bruno Churros Green Matinee Churros ịp Churros Churros Gracias por ver el video. 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 Gracias. No pase el tema de cancelación de la transmisión. Gracias por ver el video. Gracias. Ya que estamos a dos minutos que las chicas ingresen al 40 por 20. Tenemos los equipos que van a estar enfrentándose en el día de hoy en esta final de Super 8. Mientras vemos el ingreso que encabeza el equipo visitante. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Camila. Así es, estaremos arrancando. Mientras vemos a Ferro, mientras vemos a Ferro, como se junta en ronda para la charla precompetitiva. El hurra de las chicas, las palabras de las capitanas. Así que esperando, bueno, que esto se largue, del otro lado también se da lo, por supuesto, haciendo lo suyo. ¿Aferro? ¿Qué? ¿Sí? 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 se da lo de cancha ahí vamos bien vamos Ferro entonces el hurra de las chicas de caballito moverá si moverá Ferro Martín no te quería pisar simplemente por el copino ok está perfecto ahora sí entonces empieza el partido Flor en cancha Delfi Benítez Josefina en primera línea se saludan las jugadoras deseando buena final otra más Delfi entonces de este lado para Palo vuelve para el centro Delfi querían buscar a Zoe no lo logran recupera Kruk con pique no, no era Kruk era el número 11 González entonces tenemos vemos a un Ferro en defensa 5-1 en avanzado la tenemos a Delfi Benítez circula la pelota Cedalo bien Josefina entonces teniendo a Miranda y firme la China firme entonces exactamente mientras veíamos a Yara la número 10 González 1-0 poniendo para Cedalo Jose que entra con todo y tapadón 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 de Ruiz Díaz la arquera primera para ella tapadón de la número 22 primera entonces para Ruiz para Díaz exactamente vemos entonces que se recomoda Cedalo hace los cambios pertinentes volviendo González ahora con la número 9 Mustafá y del otro lado el número 7 Núñez ahora sí Kruk con Mustafá y Núñez para un lado para el otro moviéndose la pelota Echeverry en el centro ahí va Mustafá y tapa donde Flor primera también para ella buscando Kruk Miranda el palo derecho abajo abajo barre Carrasco barre bien abajo le echó bien el cuerpo primera tapada para Florencia así es la primera entonces para ella vuelve a empezar entonces Cedalo con Mustafá ahora sí para atacar tirando para Nueva más quiere meterse por el medio pasos entonces lo que dice el juez será Flor que saca con Palo que sube con todo entonces ahora buscan a Josefina no Palo sigue con drible entonces a lo Palo y el golazo a lo Messi un gol de Messi golazo de Paloma de Marcos fue por el medio se mete entre tres el lanzamiento al primer palo al palo izquierdo de Ruiz pone el partido uno a uno así es se ubica entonces ahora en el centro Mustafá Núñez abierta Miranda por la izquierda la número dos Salvano extremo y la número once González bien abierta Echeverry de pivot ahora vemos a Núñez para Miranda que quiere entrar libera bien para González y encuentra el palo izquierdo de Flor segundo gol dos a uno por ahora segundo gol para Cedalo lo hace González por el extremo izquierdo el lanzamiento acompaña a Flor no pudo ser en este caso apenas comenzado vamos tres minutos y fracción de este primer tiempo en esta final del Super 8 dos a uno así es así es dos a uno ya Ferro ya Ferro entonces con la pelota Delfi que buscará José ay pierde la pelota recuperación sube Miranda bien ahí también molestando Frank en la contra se repliega bien Ferro excelente el pase para el pivot no la encuentra no es efectivo pero si Flor encuentra a Abril que uno dos tres y la clava al ángulo para poner el partido iguales y la contra como todo el campeonato este Super 8 el lanzamiento Bacaro que salía corriendo por la izquierda conecta con Flor el pase y clava un golazo al ángulo así es hay un cambio entonces de la número 10 que entra en ataque Echeverry por Bande perdón la número 5 de Sedalo se da defensa y ataque como en Ferro también la número 5 Signoni por Delfi Benítez exactamente Santi Miranda entonces por el medio la tiene González bien sale José con todo a tapar a Miranda bien soy ahí José también teniendo el rebote en las ayudas sale Flor para el apoyo se repliega Sedalo y Ferro que vuelve a empezar ya Delfi entonces en cancha la número 8 Delfi Benítez nuestra central Delfi moviendo los hilos el primer de la línea de Ferro por el lateral izquierdo la acompaña Paloma de Marco por el derecho José Finas Barstein en el cajón derecho también Largui y por el izquierdo Bacaro circula Zoe Oriolo el ataque de Ferro para José Delfi José quiere entrar en carrera querían encontrar a Zoe atenta Fran para la recuperación bien sale Bande entonces a presionar a la número 9 la capitana de Ferro José Fina va a palo con todo salta golazo de vuelta con marca y todo encima pone el 3 a 2 golazo de Paloma de Marco entre 3 el suspendido la clava nuevamente al ángulo nada puede hacer Ruiz Díaz el partido un arriba Alberto Lada 3 a 2 tal cual segundo gol para ella cuenta personal tercero para Ferro veremos ahora Sedalo en ataque cuál es la propuesta el cambio que viene naciendo de Echeverry por Bande Miranda que toma el centro del escenario buena esa Mustafá hacen un 2-1 ahí en la punta con González vuelve todo a empezar para Sedalo bien Ferro moviendo las piernas van a encontrar bien otra vez no compra ay que pena que la soltaron pero dice que es adentro si si pisa la línea apenitas el lanzamiento la jugadora Krunk y se viene Ferro bien Palo con todo que se mete dice que hay pasos no la sueltan advertencia del árbitro entonces la tomaba Salvano a Paloma no la quería largar Palo tenía la pelota a la mano mientras estaba cayendo la acompaña nuevamente advertencia del juez exactamente entonces 3 a 2 se da lo de vuelta con la posición del balón apenas 6 minutos y medio casi de este primer tiempo de la final del super 8 de juvenil de damas aquí en la casa del handball aprovechar para agradecer también el espacio que nos han brindado para poder transmitir uy que pena ahí se desorientaron en la defensa se desarman un poco encuentran Echeverry 3 a 3 3 a 3 el partido gol de la 10 sorprende empata el encuentro vamos por los 7 minutos del primero abierto abierto entonces Ferro con sus laterales bien bien planchadita la defensa de Cedalo se involucra Abril circulando por la línea de 6 imprecisión en alguno de los pases bajose que quiere meterse con todo que pena ahí pero Pazlo que está en todos lados y va a ganar otra vez golazo golazo de Paloma de Marcos muy atenta ante la pérdida de posesión que había tenido Ferro la recuperación de Paloma la cruza resolvió resolvió Palo por el lateral izquierdo el suspendido la clava Palo y adentro el partido 4 de 3 más 1 para Ferro así es gran jugada de Palo arrancó con todo nuestra número 2 protagonista también de todo el año en este equipo Verbo Laga va con Salvano Núñez que pierde el balón hay un doble es pelota para Ferro sacar a Flor con Josefina vuelve Delfi a cancha agradecemos a todos los que nos están siguiendo por el canal denle like si les gusta para nosotros nos ayuda un montón de mucha ayuda para la actividad y desde ya poder llevar el handball a sus casas nos hace un poquitito más contentos marca Ferria de Sedalo Salvano ahí en 3 bien firme ayuda también Cook vamos a ver Ferro como resuelve así es así es con Jose que logra entrar suelta para Fran pero logra contener en 2 tiempos sale vuelve a empezar Ferro ya en pasivo un pase tengo entendido va con todo Palo quiere sacar pero no lo logra la detenían con una buena marca Salvano nuevamente en el lanzamiento lanza complicada Palo la pelota está cerquita del 3x2 y todavía reca la tenemos en el banco así es plancha en 6 Ferro cambio en Ferro sale la número 7 Núñez y entra Isa Patrone la número 14 la gran cadeta hoy querían buscar a Yara perdón a Echeverry y ahora entonces a ver ahora Patrone para el lado para el otro encuentra muy bien a Yara y es un golazo nuevo gol de Yara nuevo gol de la número 10 pivote 9 media vuelta y conecta con el partido 4 iguales exactamente tendrá que empezar Ferro resolver los ataques son largos de ambos equipos abierta Palo acá por la izquierda levanta las manos Josefina para el otro lado Abru que se involucra también encuentran a Zoe quieren romperla detienen con falta atenta atenta de vuelta nuevamente Salvano Kruk las dos muy muy pendientes Ferria también acompaña a Bande pero la 8 y la 2 ay que pena ahí no se llegan a encontrar bien y es la contra que va González entonces para meter el quinto gol ese galo quinto gol entonces tercer gol para ella para la número 11 para González Dolores y cambio entonces en Ferro perdón Martín no por favor sale Delfi Benítez entra Vicky Recalde la Tandilense aprovechamos para enviar saludos a esa hermosa ciudad si están todos prendidos en el chat Popovich Pablo uy que buena esa el pase que había metido Reca será si interrumpe Abril Bacaro la contra son dos minutos entonces que estará excluida dos minutos para la número 3 Abril Bacaro de Ferro interrumpe la contra toma la camiseta la número 8 dos minutos entonces con exclusión estará Ferro con una jugadora menos a ver cómo resuelve esta situación ahora de defensa Patrone van a buscar un 2-1 allá en la punta viene en cuenta de vuelta González y a Flor a Flor a Flor a Flor a Flor en una tapadona tapadona de Flor cambio defensa ataque empieza Ferro que era todo lento todo despacito un minuto 23 lo que queda para recuperar la séptima jugadora con arco vacío las de caballito ahí la detienen con falta sí sí es falta es falta la sujetan cuando va a realizar el salto vuelve Issa entonces a cancha sigue Ferro con el arco vacío Reca un minuto lo que queda de reloj con todo golazo a lo Reca golazo golazo al ángulo primer tiro y al ángulo para empatar el partido 5-5 Santi gol de Reca gol de victoria Recalde ingresó clavó la pelota adentro empata el partido transcurrido 12 minutos y fracción del primer tiempo tal cual nada que hacer pero Ruiz Díaz la puso el ángulo textual esperemos ahora entonces para Miranda por el medio que entra con todo penetra entre 2 y 3 tranquila tranquila dice Flor ventaja mínima para Cedalo posesión de Ferro que recuperará aproximadamente en 15 segundos a partir de ahora Reca con José con José vuelven a comenzar a pasar la pelota que pasa el reloj 2 ya recupera bien palo son 2 minutos una toma de catch prácticamente aprovecha la finta de brazo y la fuerza para que tenga que sujetarla lo veníamos diciendo Salvano Ferria marca se gana los 2 minutos ahí lo vas a poder apreciar abajo a la derecha 2 minutos entonces para la jugadora para Rosario Salvano así es empieza Ferro entonces ahora con el equipo completo una jugadora además palo tomando el centro con José abierta Reca que encuentra en abril 1, 2, 3 Ruiz Díaz Ruiz Díaz tapada para ella tercera me parece que es exactamente Santi tercera tapada para la arquera de Zidalo mantiene el arco entonces en 5 buscaba el pique ya estas jugadoras se conocen han tenido ya 2, 3 finales se conocen absolutamente que va a hacer cada una será la improvisación y un poco el plan del equipo el que hará el ganador va Miranda por un lado para el otro con Patrone arco vacío para Zidalo encuentra en el vuelta González en la punta ahora Mustafa si no me equivoco bien ahí las chicas detienen con falta le viene bien también a Zidalo para parar un poquito para dejar correr el reloj a partir de ahora un minuto entonces para recuperar tomando patrón el centro de la escena bien Abru también no deja arrancar a la habilidosa la gran jugadora número 8 ya está con arquera en cancha Zidalo y está Flor también lateral tercera para Flor también tercera para Flor Carrasco hacia su izquierda Echeverry está Lukács entra por la número 2 por Varano como extremo derecho Miranda para Patrone para Mustafa para un lado para el otro otra vez Patrone hoy la clavó la recontra clavó golazo entonces 7 a 5 7 a 5 el partido lanzamiento de Patrone suspendido entre 9 y 6 por el partido 7 a 5 hay un más 2 a favor de Zidalo exactamente para entonces vuelo con Vicky que va a jugar uy muy atenta Ruiz Díaz entonces la adivina la intención cuarta tapada cuarta Santi sí señor siga 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 por favor decíamos cuarta intervención entonces queda ese galo posibilidad del conjunto de camiseta negra para ampliar el marcador veremos Ferro como defiende Miranda para Petrone encuentran otra vez Echeverry y gol está circulando muy bien por detrás de la 2 pívote Ferro buenas distracciones también eso hacen que Zidalo gane por 3 8 a 5 8 a 5 el partido y ya corrigieron el reloj acá en la casa del Humboldt exactamente vamos Ferro todavía vamos las chicas opa bien Abro que le gana la espalda a Isa y ahora sí arriba no abajo para descontar segundo para ella ay bien ahí entonces de vuelta cerrada la defensa hay un cambio también Palo se fue por la derecha José por la izquierda mantiene el centro en la dupla Signoni Oriolo en Ferro se mete de nuevo la número 10 la gran pivot que tiene buena facturación hasta el momento la quieren buscar no lo logran la detiene con falta Cami bien ahí Ferro defensa de Cami y Zoe está jugando más amplio el ataque de Zidalo eso hace que abra más la defensa a la hora de realizar la acción por eso ingresa entre los dos entre las tres está defendiendo en el centro veremos qué pasa ahora en este ataque gol entonces muy bien las distracciones insisto circulan por atrás eso hace que no salga la defensa le dan lugar al lanzamiento de la número 8 de Ferro 6 a 9 mantiene diferencia de 3 ahora Ferro con la pelota Delfi sale José para Zoe para Palo Vicky ahora sí de vuelta sí salen para tomarla ay qué pena que no sale la toma Palo a ver Delfi ya estarán en pasivo inmediatamente en cualquier momento ahora para Reca vuelve para atrás con el dribbling quiere ir hay que tirar y atenta atenta Ruiz Díaz de nuevo quinta etapa Santi para Ruiz Díaz y se va transformando en protagonista del resultado defendiendo bien atenta el número 22 probó Ferro señal de pasivo marcó bien Sedalo veremos ahora qué pasa más 3 entonces para el equipo de Sedalo así es necesita un poquito más de confianza Ferro en la defensa que no tengo dudas que lo va a lograr con el tracurso de los minutos patrón de vuelta el mano a mano bien José también con la ayuda planchaditas planchaditas atrás saca Mustafa con doble pívota ahora entonces Sedalo Miranda viene ahí la presión encuentran a González se termina yendo la pelota pérdida de posesión para Sedalo a ver a ver si encuentran a Frank ay qué pena qué pena el pase paralelo la toca Sedalo ah no no la toca Sedalo no dice saque de arco ah corrió toda la guía pensé que la habían rozado perdón fue buena la marca de Miranda la pelota siguió derechito hasta el final por eso el posicional lo tienen las de negro no hay que apurarse vamos chicas Miranda para Patrone que va a ir para un lado para el otro y le cobran pasos el repiqueteo ese para hacer el amague es lo que termina haciendo mayor número de pasos Delfi para Palo con Finta que quiere entrar a todo lo que da la cierra muy bien se mete bien Palo entre dos y tres bien cerrada la marca está defendiendo en Ferra la defensa de Sedalo tal cual Reca ahora para Delfi abierta por la izquierda vuelve entonces para Palo espera Sedalo sale Zoe va con Delfi ahora para Reca vuelta para Delfi y salen a cortar y lo logran y se tira al piso Zoe que se levanta recupera la pelota vamos todavía con esas ganas entre dos camisetas negras muy atenta entonces Miranda en la defensa acompañaba también Rosario Salvano por ese sector está bastante bastante bien defendiéndose a Daló tal cual leyendo bien entonces ahora sí encuentran a Zoe Palo 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 muy bien había ganado la espalda qué pena y va González entonces para convertir el gol número 10 ante Ferro Palo Doriolo era buena te la descolgaba la contra el gol de Sedalo y esto tenemos un time up entonces pedido por Rocío Bernardes dejame agradecer Santi a todos los que están y todas que están conectados gracias por seguirnos ponemos un poquito de música por el copyright desde Mar del Plata nos sigue está María Ignacia Steche también buen partido dice Máximo Murayón también prendido Mónica Verónica Paula Graciela Oceto desde Mar del Plata el sensei conectado a la transmisión también más de 180 más de 182 personas mirándonos suscríbanse denle me gusta que nos ayuda un montón y a ustedes les llega las notificaciones del campo el verde Laga Santi así es y aprovechemos entonces estos segundos que nos quedan para agradecer a todos los sponsors que nos dan apoyo a la actividad a Básica Lupe Burger a Villiquen Mundo de Golosinas a Honorio Traxtor Almacén de Vidas Pérez también a Churros Don Bruno y bueno mencionar que nuestra última Green Matinee ha sido realmente un éxito la fiesta de la espuma el viernes pasado veremos el año que viene cuando comenzaremos volvemos entonces ahora al partido 10 a 6 4 diferencias para el conjunto de Sedalo que ha resuelto mejor en defensa y en ataque también protagonista la arquera la número 22 Ruiz Díaz entraremos a palo con Vicky para un lado para el otro otra vez con palo encuentran a Abril que va a entrar a la carrera y es gol y es gol al primer palo de nuestra número 3 buena alternativa buscando a las extremos en este caso del lado izquierdo Abril Bacaro gol al primer palo bien resuelto ya que por el medio no se puede entrar pero vemos por los extremos dijo Rocío y ahí vemos el resultado 7 a 10 el partido tal cual y va a tener que ser por ahí está muy bien cerrado Sedalo las opciones de palo y de Vicky de 9 las tienen tomadas vemos Echeverry con Mustafa pivoteando de vuelta con patrones pérdida de posesión va Cami que quiere soltar ahora para Fran 1, 2, 3 nuestra zurda golazo al ángulo favorito de la 15 para poder a Ferro 8 se da lo 10 se pone a 2 el equipo verde la de Caballito roban el posesional adentro la pelota quedan 8 minutos de este primer tiempo se pusieron a 2 las de Caballito vamos, vamos Ferro dale vamos Ferro todavía vamos chicas a construir como siempre en defensa las defensas ganan campeonatos vamos todavía Miranda entonces que va a saltar encuentra a Mustafa bien Vicky bien Vicky Cami perdoname Cami perfecto perfecto peleando la pelota con la 10 que sale por la número 5 Bande para defender Delfi entonces en el centro abierta las dos laterales se involucran ahora en ataque palo entonces para el mano a mano abierta con Vicky que tomen dos tiempos esperando a Abril la toma muy bien con falta con falta pases bien planos hay falta Santi déjame enseñar también a Candela cuadrado que está prendida a la transmite de FCO Humble TV un beso grande a Candela gracias por seguirnos viviendo el partido así es así es a todos saludamos la gran arquera de liga mientras vemos el 9 de palo por arriba se va el traño de Ruiz Díaz será el turno entonces de Sedalo abierta entonces Petroni ahora por la derecha Mustafá por la izquierda y tomando el centro Kruk uff también buscaba el tiro 9 a pie firme termina yéndose por el palo izquierdo de Carrasco pelota para Ferro vamos las chicas vamos Ferro esto no se acaba 6 minutos entonces lo que queda para finalizar esta primera mitad de esta esperada final de Juveniles a Damas Delfi uy buena ahí atrapada de Reca encuentran a Fran que va a la carrera de vuelta de vuelta bien Reca achicando el espacio dejando lugar para la extremo derecha y pase el lanzamiento y ahora si Ferro se pone a 1 faltan 6 minutos tal cual a base de pérdida de pelota de defensa si algún yerro por supuesto también Ferro logra remontar un poquito la ventaja nada definido para nadie igual esta va a ser larga una final de esas largas y traemos a González ahora falta mucho falta mucho con Mustafá para Miranda que va a lanzar y encuentra de vuelta Carrasco González con el rebote a la carrera y de vuelta Carrasco grande Flor grande Flor 5 para ella también bien Flor somamos una más entonces Santi hacemos 6 por la última 6-6 perdón linda tapada de Flor seguridad en el 3 por 2 ahora el ataque es verdolada entramos en los 5 minutos y fracción así es sobre la defensa lanzaba la número 8 dale dale la tribuna vamos chicas todavía que se puede Reca uy Rosa Rosa el travesaño se va por arriba pero va por ahí hay que seguir intentando viendo lanzamiento de Reca difícil penetrar ahí entre 3 de Sedalo se fue cerquita excelente las chicas de vuelta por la marca bien Signoni bien Oriolo bien Palo y ahí Time Out así es Time Out pedido por Sedalo por Fernando García será entonces un minuto de descanso y volvemos dale ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ahí también la chica cerrando a Patrone. Va a probar de nuevo en diagonal. Bien, José, ahí con la marca. Dice que es penal porque estaba adentro, defensa interior. Así que estará número 8 en cargada del penal. Siete metros entonces Santi. Va Miranda, va Cook. Y Flor Carrasco entonces va a ver Ferro. Pivoteando ahí. Atentas a rebote. Gol de Cedalo. Y ve un cambio en Ferro también. Entra Julia Lavalle. Que estará de central. Once a nueve. Vamos, Julia, todavía. Abriendo para Abril. Para Julia. Que va para atrás. Para Reca. Que quiere entrar ahí. Ay, bien, bien, bien. Muy bien la tenían. Quiere largar la contra. Palo que la lee muy bien. Muy bien. Están atentas entonces la número 3. No sé quién fue. Si fue la 5 o quién. Parece que hay un mal cambio. Así parece. Amarilla entonces para el banco de Ferro. No entendí bien pero interpreto qué es eso. No sé por qué no son dos minutos, puede ser. No, pero están todos en cancha. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno. A lo sumo quizás algún... Un comentario ahora sí. Un hexabrupto exactamente. Entonces, amarilla para el banco de Ferro. Miranda para Patrone que va a tirar de nuevo. Y encuentran a Flor. Vamos, Flor. Séptima para vos. Así es. Antiséptima atafada de Flor Carrasco. Julia moviendo los hilos. Veremos ahora con el cambio. Qué sucede. Palo por la derecha. Reca por la izquierda. Las extremamos lo mismo. Ataca Ferro. Qué bien que encontraron a Zoe. Qué golazo. Qué rápido que se dio vuelta. La verdad. Muy rápida la jugada. Descolgó la pelota. Media vuelta adentro. Primer palo de la arquera. Eligió el otro. Amague. 10 a 11. Más uno entonces para Cedalo. Tal cual. Ventaja mínima. Para las de Lanús. Gustafá de vuelta. Cruza para Miranda que quiere entrar. Ahora para Patrone. Ahí le queda atrás la pelota. Empieza el número 9 otra vez. Para un lado, para el otro. Lo encuentran acá a Salvano. Y Flor recupera entonces Mustafá. Pero adentro. Así que el partido sigue 10 a 11. Bien. Flor ahí haciéndose grande cuando el equipo la necesita. Espectacular Carrasco. Pisa con su pie izquierdo. La jugadora de Cedalo. Esto hace que se anule el gol. Falta minuto y medio. Posicionada lo tiene Ferro. Veremos si puede empatar. Que es lo que pasa ahora en este poquito que queda el primer tiempo. Así es. Julia para Zoe. Para Delfi. Salen con todo. Contra Reca. La tienen con falta. No la dejan respirar básicamente. La van a buscar a donde sea. Se toma la cara. Empieza Julia de vuelta. Una, otra. Bien, Julia ahí. Nada. Dice que falta. Falta. Solo falta. Vi mal la caída. Parece que solo fue falta. Último minuto. Julia, qué bien que estuviste ahí. Era un golazo. Pero la detienen otra vez con falta. Viene ahí haciendo también. Señal de pasivo tenemos. Hay que ver cuánto queda Santi. Exactamente. No, creo que es ahora pasivo. Para Reca que va a jugar. Amaga el lanzamiento Reca. Tenía ganas. Ay, ay, ay. Bien, Fran también probando. Entonces por el palo izquierdo. Algunos chiflíos en la tribuna. 20 segundos finales. Pelota para Sedalo. Será la última entonces para el conjunto de negro. A ver si puede ampliar entonces la diferencia. Hice con un poquitito más de aire. 5 segundos. Uy, como entró. ¿Y ese ataque? No, es penal. Es penal. Penal y dos minutos. De costado entró la número 3. Penal y dos minutos. ¿Para quién? ¿Para Cami? Para Abril. ¿Para Abril? Creo que sí. Vamos, para Cami. Para Cami. Ok. Nosotros. No, fue penal. Pensé que la gestoforma había marcado 7 metros. Ok. Para número 5 entonces son dos minutos. Para Cami Cignoni. Perfecto. Ya el segundo tiempo entrará con una menos el equipo de Ferro. Así es. Ya que estamos a dos segundos de finalizar. Exactamente, exactamente. Se levanta por suerte la jugadora número 8, Miranda Kruk. ¿Será penal entonces o tiro libre? De 7. No, no, no. De 7. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay cambio en el arco de Ferro. Ingresa Donatela. Giordano. Hay penal entonces para el equipo de Cedalo. Será Isabela Patrone. Penal y se termina, ¿eh? Sí, sí. Tira y se termina. Esto es lo que están esperando. No hay rebote entonces, ¿no? Porque el reloj está en cero, tengo entendido. Sí, señor. Salvo que quede algún segundo de más, pero no. Entonces, un tiempo, van dos tiempos. Afuera. 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 Festeja Giordano. Nos vamos entonces con una mini ventaja al vestuario. Volvemos entonces en 10 minutos. En 10 minutitos estamos de vuelta. Quedate prendido, prendida la pantalla de F.C. Humboldtv. Gracias de verdad por seguirnos. Hay un montón de gente conectada. Estamos muy, pero muy contentos. Ramiro Boga también. Hay un montón de gente en el chat. No te olvides de votar. Arriba tenés la encuesta. No te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal de Verdolada, así recibís las notificaciones. En unos 8 minutitos volvemos. Dale. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Cerro Se está poniendo Se pasa en la pelota Perfecto Para par de vuelta Que no logro Para controlar Se espera Salvano Patrone Que quiere un Se define en la pelota Capitana En defensa Circa Inesperada En la pelota Luego el minuto Era buena La científica Detiene la pelota Que esté bien En la pelota Tenemos dos minutos Y pone a ferro Presionan Falta Falta Sétima Muy bien Muy bien Muy bien Para Julia Para Julia Entra Fran Para el ataque Para el ataque de ferro Reca abajo en la pantalla Ahora sí Ahora sí Ahora sí Nuestro número cuatro Ay Corran, 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 corran Opa Y con falta A no dormirse Que vuelan Vuelan, vuelan Vuelan Vuelven a empezar Es pasivo Para Reca Que pica Retrocede Un, dos, tres Para Julia Que quiere buscar un golazo La Maguita La recontra Clavaste Maguita Vamos a la valle todavía A pie firme Al palo izquierdo De la arquera Al palo izquierdo De Ruiz El partido 17 a 13 Toma un poquito de distancia El equipo De Caballito Falta mucho todavía Vamos a entrar Los últimos 15 minutos De partido Por el momento 17 a 13 A favor de Ferro Tal cual Arde la tribuna Verdo Laga Porque encuentran a Flor Ahora Barano De vuelta Que se invierte Y de vuelta Flor Por dos Levanta los puños Te pongo 14 Sandy Tal cual Tenemos 14 Para Carrasco Que transforma Los tres palos En impenetrables 17 a 13 Gana Ferro Aplausos de la tribuna Para ella Ovación Mejor dicho Empezamos de nuevo En ataque Falta un montonazo Falta un montonazo Gran final Tenemos acá En la casa del handball Falta bastante De vuelta Moviendo la pelota Aferro Tal cual Encuentran a Zoe Muy bien también La número 4 Entre 3 Entre 3 La marcaban a Zoe Termina Lukács Interceptando Contraataque Para Sedalo Golazo de Patrone Palo y adentro Golazo de Patrone También pie firme Buena marca encima Un poquito de muñeca Para la número 14 De Sedalo Pon el partido 17 a 14 Tal cual Gol que no se hace a un lado Se hace en el otro Vamos chicas Todavía Le queda alta abrir Que logra dominar Y al toque llega El relevo de Krupp Que pasa rápido De 2 para 1 Reca Para Giulia Uy Que pase Que metió Por favor El pase de Giulia Que logra Conectar con Zoe La derriban Penal Penal para el equipo De Caballito Bayer Oriolo De 7 Ingresa Sparstein Nuevamente el 40 por 20 Oriolo Gol Entonces Quinto para ella 18 a 14 entonces El turno de Sedalo para el ataque Aplausos en la tribuna de Ferro Hoy haciendo de local Entra Mustafá La número 9 Se abre Krupp Krupp Patrone Bueno Y hablando de no dar espacio El suspendido El suspendido Victoria Díaz Por Echeverry Ay bien Abril Entonces ahí Que logra la intercepción La venía buscando 1 2 3 Gol de Ferro Gol de Bacaro Que la seguimos con la cámara Pone Más 5 A Ferro Inminuto Pedido por Sedalo Golazo Golazo De la número 3 de Bacaro Bien por abrir Robando la pelota por el lateral izquierdo Llegándose con todo hacia adelante Conectando 19 a 15 Estos time out Pedido Por Sedalo Dejame agradecer Santi 230 personas Tenemos conectadas En esta final de Super 8 Gracias de verdad A toda la familia de Sedalo Que está conectada Y a toda la familia verdolada Claramente Que siempre nos sigue Fin de semana tras fin de semana Virginia Ayamuro Ahí comentando Los pirra Vamos Sedalo Dice Mónica también Cuando un equipo lo sacan del espacio de confort Localía Juega así Bien Está bien Se expresa la gente acá en el chat Siempre con respeto Sean bienvenidos 2 Estamos en la casa del handball jugando en la final Agradecemos de verdad El espacio y la posibilidad de poder hacer la transmisión Nos hubiese encantado poder realizarla completa Desde el principio Desde el principio Pero bueno Empezamos Arrancamos Vale Volvemos al partido Más 5 para Ferro Nada dicho Todavía falta un montonazo Un poquito menos de 12 minutos De vuelta De vuelta Sedalo entonces Con la posibilidad De convertir Pelota en mano Para atacar Kruk Encuentra de vuelta Echeverry Manotea Carrasco No logra desviar Gol de la número 10 Gol de la 10 Gol de la 10 La pivot Media vuelta Cruza la pelota En realidad el primer palo El palo izquierdo De Flor Carrasco Con el partido 16 a 20 Hay un colchoncito Como dice Gandolfo Gran saludo para Pablo Hay un más 4 A favor de Ferro Tal cual No solo un más 4 Sino aparte Había doble marca Para Palo Y para Reca Bien Ahí Volviendo Palo Hay doble marca Fijate ahora La van a tomar Y la toman directamente La número 11 Elige a Reca Y la número 14 González con Reca Y Patrone con Palo Personal entonces Para ambas jugadoras Los dos equipos quedarían Con 4 y 4 entonces Así es Y te digo Que casi es un 3-3 Porque sale alguna jugadora Acá también Ahora para Fran con todo Y tapa Encuentra Muy bien esta vez Tapadora De la número 22 Así es Ruiz Díaz que dice Acá estoy yo también Sexta tapado Séptima para ella Perdón 7 7 Santi Genial 7 para ella Que dice yo también Acá estoy Le anda bien la calcua Es un milagro mucho calor acá arriba Está calentando No calienta nadie González Para Mustafa Volven a empezar Vuelven a empezar Quiere amagar Bien las chicas que no compran Va Cruz por un lado Había un pie Hay un pie Buscaban el pase filtrado Pie de la número 9 ¿No? De José Fíjate como realizan cruces Busca la apertura del centro Bien las chicas Y bien Zoe también Que la tiene Ahí en la marca Le tira todos los kilos encima Señal de pasivo Bien Últimos 10 minutos de partido Santi Gracias Martín ¿Cuántos pasos quedan? ¿Cuántos pases quedan? No lo sé Es recién ahora Va con todo ¡Uh! Palo cabeza Poquito de fortuna Y de vuelta personal En este caso para Reca La realiza González Así es, así es Se va a meter Reca Como doble pivot Yulia para Bacaro Que la conocemos siempre Marca férrea eh Marca férrea de Kruk Y marca férrea de Salvano Bien ahí Salvano Muy firme la marca Y Zoe metiéndose Lanzamiento de todas maneras Buscando la falta Totalmente Y logrado complicar Reca de vuelta Uno, dos, tres Marca un poco el cuello No lo veía el árbitro Nos queda nueve minutos El reloj sigue dando vuelta Y Yulia que entra con toda Uy ataque Le ganaba bien la posición Entonces era número dos Funciona por el momento La estrategia Estuvo bien Salvano poniéndose adelante Bien Cami ahí también Tomando a Patrone Los que están defendiendo ambos equipos eh Un poco La verdad que si Muy fuerte defensivamente Otra vez Egalo con la posición Ferro que no ha logrado convertir Aunque sea con esta marca Bien ahí Cami también En la defensa Serán dos minutos entonces Para número cinco Por derribarla A la cinco de Ferro Dos minutos para Signoni Si Ok Dice que la derriba Así que Ferro estará Con Una jugadora menos Y se activa el reloj A ver como resuelve Ferro Patrone Es ataque Eso fue más ataque que otra cosa Dice que no El juez Un lado para el otro Bien ahí Palo también interceptando En carrera La siguen de atrás Gol Nos corta la respiración No queríamos decir nada Por favor que partido Estuviste bien Santi Golazo entonces De Paloma de Marco Robando El posesional Haciéndolo verde Se va solita 21 a 16 Se cae la tribuna de Ferro Exactamente Ovación Ovación Al dale dale Pérdida de posición De vuelta de Sedalo Desconcentración en los pases De vuelta de Marco Entonces un dos tres Y tapa Ruiz Díaz Tapa Ruiz Díaz Tapa Ruiz Díaz Por Dios Qué buena tapada Le quiso cambiar el ángulo Se agranda La número 22 De Sedalo Tapadona de la número 22 De muy buena actuación Las dos arqueras La verdad impecables Los dos equipos Estuvieron con todo Están dejando todo Acá en el 40 por 20 En la casa del Humboldt Totalmente Salva entonces De diferencia de seis Siguen cinco entonces Para Ferro Patrone Que abre para Lukacs Que va a entrar con todo La clava Al ángulo Palo, palo y adentro De la número 4 Oblazo de Lukacs Extremo izquierdo Se va Flor Y va a ingresar Así es Marca personal de vuelta Tiempo entonces muerto Pedido Por Robert Nardes Que tendrá 24 segundos alrededor No Martín Con una menos Sí, 29 Sí, 24, 29 Más o menos segundos Pero Ese es el tiempo Bien Minutito Time out Agradecemos ahora Sí a nuestros sponsors A Pérez Almacén Bebidas A Honorio Dragstore A Villiquen A Basiga Lupis A La Green Matiné Y también a Churro Bruno Don Churro Muchísimas gracias Por acompañarnos Este maravilloso año Verdonaga Agradecemos nuevamente A toda la gente Que está mirando el partido Tanto de Sedalo Como de Ferro Para nosotros Es un orgullo Poder llevárselos Más de 200 personas Mirando Muy pero muy contentos Santi Bueno, una alegría Entonces también Insisto, poder llevar El handball A sus casas Esta hermosa final Que estamos viviendo Volveremos Del tiempo muerto Pedido por Bernardes Señor Abre Ferro entonces Ahora sí Abierta De Marco 6'30 eh Tal cual Se pone en una punta Abre la defensa Entonces Palo Julia en medio Abru Haciendo Ahora el lateral En breve recupera Ferro Santi 1, 2, 3 Para Julia Para Fran De vuelta a la carrera Que quiere revancha Y travesaño De nuevo De vuelta el travesaño Le dice que no a Largui Habrá revancha Habrá revancha No más Ya Ferro con equipo completo 21 a 17 Faltan 6 Y esto se está terminando Agoniza El segundo tiempo Agoniza el partido Tal cual Nada dicho entonces Más 4 para Ferro Pero no significa nada Ante este gran equipo Que todo el año Falta muchísimo Ha sido protagonista Falta, falta, falta Falta, falta Un montonazo Kruk Para Patrone Para un lado Para el otro Bien, ahí de vuelta Reca Buscaba a Lukacs La número 4 Otra vez la vuelven a buscar Al pique Reca que busca Patrone De vuelta Tomada por Zoe Bien, ahí la marca De las 6 Empieza Núñez Empieza Núñez entonces Ahora tomando el centro La cancha Palo disuadiendo a Patrone Va con todo Kruk También besa el travesaño Rebota y sale para arriba Sigue el arco en 17 Entramos en los últimos 5 minutos de partido 21 21 17 Ataca Alberto Laga Lavalle moviendo los hilos Y todo lento, ¿no? Ahora Despacito Tranquilos La personal Para Reca Para Reca De Lukacs 4 con 4 Ay, qué pena esa pérdida de posesión Y recuperación Dice que había un pie Sube entonces con todo Kruk Presión de Bacaro Por el otro a Núñez Salvano Va con todo lo que quiere meterse Y se mete Y está Flor Y dice que no hay nada Quería jugar rápido Reca Bien defendido Bien atajada la pelota Seguridad Personal de Lukacs Para nuestra Tandilense Así es Que está acá Arriba En el medio de la cancha Y también para Palo, ¿eh? Se acerca en avanzado Para Palito Ahí vuelve Uy, un paso y va para Reca Con Zoe De vuelta Atenta la número 5 Reca desprendiéndose De la personal Pase a la pivot Para Guadal Ganando la espalda 1, 2, 3 Se mete con todo Y encuentran a Ruiz Díaz Y va Salvano Oh, y se tira el piso bien Y gana con Núñez Gol entonces la número 7 Gol de la número 7 Gol de Núñez En la contra de ese halo 18 a 21 Faltan 4 Hermosa final tenemos Nuevamente personal De Lukacs Total, aparece Ruiz Díaz, ¿eh? Aparece Ruiz Díaz, ¿eh? Aparece Ruiz Díaz, la alquerita La Juve Número 22 Se hace protagonista En estos Últimos minutos Va de vuelta Giulia La de arriba Hay un topetazo ahí En la cara de Giulia En la cabeza, más que nada Se para el tiempo Tal cual De la jugadora De Salvano Se tiene el reloj Un poquito más de 3 minutos 3.17 lo que quedan Mucho bullicio en el público Retoma entonces el reloj Va Palo con todo 1, 2, 3 para Giulia Que vuelve a empezar Encuentra en Abril Que va a querer entrar No lo logra Pasivo para Ferro Va Reca De vuelta el ángulo Hasta acá se escuchó el palo Hasta acá se escuchó el palo Nos falta Ferro Un poquitito de fortuna Ya es tercer travesaño seguido Últimos 3 minutos y fracción Le queda en el partido Santi Arco vacío para el... No, ahí estamos, no Perdón, perdón, no dije nada Atacan 6 nomás Exactamente, Kruk Para Patrone Encuentran a Lukacs Y está Florcita querida de mi vida Gracias por ser de Ferro Rosa la pelota Carrasco 16 para ella Bien por la 47 Ataca Alberto Laga Atacan las pibas A base de la defensa Ferro, palo que le gana La espalda a Núñez Va por un lado, para el otro Para Giulia Para Fran que va por la revancha Y ahora sí convierte el gol Vamos Fran, todavía 22 22 18 4 ventaja para Ferro Gol Verde Laga Bien la central Media vuelta La vio sola al extremo El lanzamiento ahí Adentro la pelota Por abajo esta vez No hubo otra vez año que diga que no Ni palo 22 a 18 Y que va con todo Ay, desvía ahí A ver Flor La controla Abru En la punta Pica 1, 2, 3 Como en un entrenamiento Y gol Gol, 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 gol También de una protagonista Que ha sido todo el año Bien por Bacaro Bien por Flor Sale de disparada Hacia adelante Déjenme, permítame Cualucci y Salvador Rapidísimo Exactamente Primer palo en el suspendido Bien donde está posicionada la arquera Y la pone en el primer palo A los Salvador Tal cual Kruk para un lado Jose que quiere interceptar No lo logra Abren para Lucas Y Flor Y Flor Y Carrasco Carrasco, vamos, todavía Minuto 10 Lo que queda, ventaja de 5 Para Ferro Carrasco firme En el 3 por 2 Levanta los brazos Festeja con la tribuna Último minuto Acá en la casa del Campbell 18 a 23 Se cae la tribuna Una Flor Ponce gritando Hay un montón de gente Que está acompañando a las pibas Totalmente Mientras tenía con falta De otras categorías también La verdad Toda la familia verdolada O la que pudo venir La otra la está mirando Por FS o Humble TV Ana Ferro 23 a 18 Ay que pena Muy bien el pase De Giulia 30 segundos finales Últimos 20 segundos Santi Tal cual, tal cual Tal cual Al grito De Dale Campeón Que año para las juveniles Que año para Rocío Bernardes Totalmente Encabezando estas pibas Totalmente Un cierre de ciclo enorme Con Nacional Con Torneo Clausura Y con Super 8 Impresionante Y esto Ha sido todo Ganó Ferro Ganó Ferro El conjunto de Caballito Llevando Llevando Otra victoria Las verdoladas Santi Campeonas Dejame agradecer Gracias por Permitirme acompañarte Del día de hoy Gracias a todos Por mirar del otro lado Y a todas Vamos a ir rapidito Que los chicos Tienen que armar Agradecemos a la gente De FS o Humble Perdón De... De Ferro Balte Gracias Ahí Nicolás Roca y chicos Tal cual Nos despedimos entonces Nos despedimos Tenemos que Dejar el espacio a ellos Gracias a la Casa del Humble Por dejarlos permitir Transmitir Gracias A las chicas Por ser de Ferro Y dígalo usted Hasta el año que viene Y hoy acá Felicidades A todos y todas Hoy acá ganó Ferro Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!